Entre los arrestados, como decía, en esta operación que el Ministerio Público ha denominado Antipulpo, se encuentra el hermano, dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, pero sobresale Alexis Medina, muy mencionado. Alexis Medina, según la acusación, básicamente, y he excedido a parte como de los criterios de esta investigación, se le acusa de los delitos de asociación de malhechores para cometer prevaricación, desviación de fondos, enriquecimiento injustificado, coalición de funcionarios, falsedad de escritura pública y privada, lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano, las cuales están relacionadas a los investigados en este proceso. Entonces, son eso los delitos de los cuales se le imputaría, delitos de asociación de malhechores para cometer prevaricación, desviación de fondos, enriquecimiento injustificado, coalición de funcionarios, falsedad de escritura pública y privada, lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano. Y se podría sumar el de posesión de armas porque se habría ocupado al menos un arma. Tenemos las imágenes de él cuando estaba siendo conducido después de su arresto, que es la imagen que, como le digo, captó una fotógrafa del periódico Diario Libre. Y le voy a decir algunas de las propiedades que fueron allanadas y que estarían en condición de embargo, incluso algunas embargadas. Así que tenemos esas imágenes de Alexis Medina al momento en que lo entran al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Son las primeras que mandé a nuestro titulador. Vamos a verificar, verifico en el aire porque estoy plenamente segura, no la está mirando, que son las imágenes de él cuando llega. A ver, aquí están. Aquí están las imágenes, la mando nueva vez. Estamos produciendo en el aire, pero, ustedes me perdonan, pero es importante que salgan y no entiendo por qué no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque sí que la mandé. O sea, es increíble. Ahí está. No será que me están boicoteando, como dice la gente, comienzan a decir, están boicoteando Edith en la mañana. Sí, eso es lo que dicen. Están boicoteando Edith hoy. Así es que dicen. Voy de una vez a leerles a ustedes. La mandé de nuevo y los ratifico porque la mandé del mismo envío que había hecho para decirles las direcciones. Las direcciones que tenemos son un apartamento, el apartamento 15 en la Torre Carit. Este apartamento está ubicado en la avenida Anacaona, número 35, en el sector de Los Cacicajos, en Santo Domingo. En este apartamento es residencia y domicilio del investigado Domingo Antonio Santiago Muñoz. Ese apartamento recibió una orden de allanamiento que fue ejecutado. También el apartamento A404 del complejo habitacional Costa del Sol, en la carretera nueva de Juan Dolio, San Pedro de Macorís. Ese otro apartamento. La suite 402, 403 y 404 de la Plaza Génica, ubicada en la calle Federico Geraldino, número 47, esquina Gustavo Mejía Ricard en Santo Domingo, José Sánchez Piantini. Ahí operan, están domiciliadas varias empresas vinculadas a esta investigación. Vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cuatro empresas, cinco empresas que tienen domicilio fiscal en esta dirección. También hubo allanamientos en la calle Verde, esquina Calle Sierra, número 1 y 2, de residencial Alpes 4, la grúa en el municipio Santo Domingo este, esto es provincia Santo Domingo. Se produjo un allanamiento en un complejo turístico relevante de la región este del país. También se produjo y existen órdenes contra el apartamento 701 de la torre GJ IV, ubicado en la calle Camila Enrique Sureña, esto es en el mirador norte. Estos son el tipo de institución, de locales, de locales que están, que son parte de esta investigación que fue autorizada la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a practicar allanamientos a todos estos locales, tanto en el día como en la noche, a los fines de secuestrar documentos físicos y digitales, bienes, dispositivos electrónicos y de almacenamiento, dispositivos de administración y grabación de video y cualquier otro tipo de evidencia relacionadas a los delitos de asociación de malhechores para cometer prevaricación, desviación de fondos, enriquecimiento injustificado, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano. Debo decir que esto fue autorizado por el juez, los actos fueron autorizados por el juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional el día 27, es decir, hoy es lunes 30, ayer domingo fueron los allanamientos en horas de la madrugada, sábado 28, el viernes 27, en horas de la mañana fueron emitidos la mayor parte de los autos por el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero. Los allanamientos fueron así autorizados. Hay algunos datos más que les comparto más adelante, pero quisiera ir viendo los imputados en este caso, algunas de las imágenes y decirles a ustedes algo. Hay algunos medios de comunicación, digamos que de fe pública y demás, que han dado la información del presunto arresto esta mañana, bueno, ese voy a hablar de él ahora, ese es pagán, pero vamos a hablar de él ahora. Ahora le estoy dando un dato, que algunos medios han difundido sobre un supuesto arresto del hermano de la ex primera dama de la República Cándida Montilla y eso está en todos los medios y demás, por lo que he podido verificar no existe un arresto al menos ordenado o requerido por parte del departamento, el PETCA que lleva esta investigación, es decir, respecto a los arrestos vinculados al caso o al operativo antipulpo, como le llamaron ellos o que involucra a Alexis Medina y demás, no existe un procedimiento en marcha respecto a un hermano de Cándida Montilla. No sé y no puedo asegurar que no esté arrestado porque hay muchas agencias y muchos procesos que pueden ser llevados al mismo tiempo, pero por lo menos con respecto a este caso del PETCA, la información que dispongo es que no hay arrestos en este sentido contra el hermano de la ex primera dama de Cándida Montilla. Sí que algunos medios dicen que tiene información de que está arrestado, eso no quita que puede estarlo, pero no necesariamente vinculado a ese expediente, es lo que quiero significar. Vamos a comenzar con el rostro del hermano del ex presidente de la República, Danilo Medina, es Alexis Medina, Alexis es una persona que ha sonado siempre, no ocupó cargos públicos, no tenía cargos públicos, o sea, él no era ministro, no era director, pero era más que un ministro. Llegaba a los ministerios con muchísimo poder, es desde siempre, o sea, todo el que trabaja en los medios, el que tiene como conocimiento de cómo opera el Estado, el que pueda acceder a funcionarios públicos y lo hizo en activo, en vida activa informativa, en algún momento escuchó mencionar su nombre, Alexis Medina, ser hermano del presidente te da poder, eso es una cosa que uno se extraña, hay un Twitter que mandé, por favor, que fue el último de Cristian Jiménez, que yo quisiera ponerlo ahí cuando estoy hablando de Alexis, que usted lo vea ahí sonriente y que llegó, él es economista, llegó afectado, con cabizbajo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ahí dice, ese Twitter de Cristian Jiménez dice lo siguiente, dice que básicamente que entrevistaron esta mañana al abogado de este hombre que es, vamos a ver, lo voy a decir, Carlos Salcedo y que Danilo Medina le dijo al abogado Carlos Salcedo que desconocía que su hermano Alexis fuera suplidor del Estado, según reveló el jurista en la Super 7 en la mañana, dice, que Danilo dice que no sabía que su hermano fuera suplidor del Estado, bueno, los contratos son muchos, los que conocemos hasta ahora son los que ha revelado la periodista Nuria Piera, hoy voy a compartir en este programa partes de esos trabajos de Nuria Piera para que ustedes puedan verlo, pero evidentemente era una persona que tenía presencia en muchas instancias públicas, por ejemplo, yo estaba haciendo un trabajo sobre el Ministerio de Salud recientemente, a propósito de, ustedes recordarán, y hablé con mucha gente y salió el nombre de Alexis en un momento porque una de las empresas que Nuria había dicho, porque cuando usted busca la empresa no necesariamente figura a su nombre, pero que no le había identificado a un chofer o a una persona de confianza de él como propietaria, era una de las empresas que también tuvo algo que ver en ese proceso de compras con la pandemia, al inicio de la pandemia, o sea, hacemos una pandemia y está para comprar, a dónde que hay que comprar, a dónde que hay que llevar, eso es problemático, o sea, los parientes de los funcionarios públicos, en este caso del Presidente de la República, eso es una de las cosas que lastima más el orden institucional de un país porque cuando se es pariente, pues como que se asume que tú has enviado por tu pariente, el pare tiene que ponérselo el Presidente, entonces ahora si dice, bueno, yo no sabía, que dice Carlos Arceo, según lo que revela Cristian ahí, Cristian Jiménez, que le habría dicho el expresidente de la República que él no sabía, y entonces, bueno, eso lo sabían, como dice la gente, hasta los chinos abonados, de que ese señor tenía un movimiento inusual, según lo que tengo entendido, son incontables propiedades muy importantes en términos de propiedades, de bienes financieros y demás, que compromete seriamente, o sea, habría que ver qué lleva el Ministerio Público, evidentemente se supone, como siempre, en todos los procesos que hablas de personas inocentes, hasta que se muestre lo contrario, pero en ese caso, cuando ves los reportajes de Nuria Piera, te quedas así como, oh, y es posible. He visto muchos casos, esta mañana me ponía a ver, esta madrugada, algunos funcionarios, algunos expresidentes que han tenido problemas por los vínculos de sus parientes, usted le puede preguntar a Salinas de Gortari en México, puede preguntar a Michelle Bachelet con su hijo en Chile, que fue una mujer que manejó limpio, sin embargo, la compra de un solar por parte de suyo le trajo innumerables problemas, tres años de proceso judicial, porque se dice que se aprovechó de información privilegiada, parientes de presidentes en Colombia o en Honduras, recientemente un hermano del presidente actual de Honduras, arrestado en los Estados Unidos, lo encontramos en todas partes, porque es como muy natural y muy consustancial que la gente sienta que, bueno, mi hermano es el presidente, lo puedo todo, incluso más que el mismo presidente, entonces, ahí tiene que estar la presencia del presidente, básicamente. Él está molesto o habló con tono de llamar cobarde la actuación el expresidente Danilo Medina, pero contrasta eso con la declaración que da Salcedo de que, según lo que está revelando Cristian Jiménez, que habría dicho esta mañana, que él le dijo que no sabía que fuera suplidor del Estado, por eso una cosa es las formas y otra cosa es entrar al fondo. Yo veo, por ejemplo, a Francisco Domínguez Brito que dice, bueno, nosotros debieron citarlos, a los arrestados no se citan antes, o sea, ¿cuánta gente del país bajo la jurisdicción de Domínguez Brito, siendo el procurador general de la República, él le mandaba un telegrama de que iba a arrestarlo al otro día? O eso es un privilegio que él está pidiendo para los políticos que tienen poder, porque ¿cuánta gente aquí se arrestaron porque cometieron un homicidio, porque robaron un pollo, porque se robaron la luz, porque le dieron un tablazo a alguien, porque salieron a robar, porque, por lo que fuera, entonces tú le mandas a decir, óigame, por este medio le notifico que mañana vamos a ir a, o usted quiere venir para que se meta preso, o sea, así era que se hacía, entonces uno se sorprende, pero en todo caso está hablando de maneras, se divulgaron una parte, ya se conoce la otra, del operativo con respecto a Freddy Hidalgo, quien fue ministro de salud pública, según la cual cuando llegan hay una disputa de si quiere entrar a vestirse solo, y entonces sale como que lo iban a llevar en ropa de cama, que fue en ropa de cama que lo llevaron, bueno, pues realmente él fue vestido y la ropa posteriormente han salido las imágenes, una camiseta azul, quienes le vieron llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, yo lo decía esta mañana antes incluso de ver la foto, le vieron con esa camiseta azul pintando verde y un pantalón gris, pero bueno, eso parece ser el argumento fundamental del Partido de la Liberación Dominicana, las formas, las maneras, pero bueno, supongamos que se pase de eso y dice, ok, se cometió un problema en un operativo, en uno de los operativos, una de las personas no se le llevó vestido de cama, pero se le llevó vestido de cama, diga usted, eso pasó, incluso se disculpa el Ministerio Público y después qué, porque no se va a quedar ahí la cosa, o sea, el asunto, ese no es el asunto, el asunto no es ese, el problema aquí fundamental es que hay unos delitos de los cuales se le están imputando, hay unos actos de los cuales se le están imputando y pongan todas sus cabezas, ok, venga, yo pongo mi cabeza, que eso no es así, yo pongo la mía, que eso no es así, yo pongo mi cabeza, que hay nadie aquí, todo eso es manejo limpio, transparente, nadie se robó un chele, nadie cogió nada, todo eso es legal, no hay contrato, todo eso es un decir, todo eso, vamos a ver, muéstrame, cómo prueban ustedes, y entonces eso, parte de la defensa y dice no, pero ese no es el asunto, o sea, el asunto no es, incluso, sí, hay que respetar todo y todo lo demás, pero una vez pasas de eso, pasas al punto fundamental que es el que se va a prolongar en el tiempo, porque esa será una discusión de dos días, pero la que se va a prolongar en el tiempo es si esas acusaciones tienen o no tienen méritos, ese va a ser el asunto. Entre las personas que están imputadas figura Francisco Pagán, Francisco Pagán, la verdad que con el tiempo a mí me ha sorprendido en cierto modo y me sorprende encontrarlo en este expediente, en el sentido, no me sorprende encontrarlo en este expediente, porque ya se habían dicho algunas cosas sobre los pagos, pero sí el derrotero que tomó este funcionario que llegó con un interés de limpiarlo y soy. A Francisco Pagán lo nombran en el año 2015 tras la muerte de un arquitecto que se suicida con todo el escándalo de Pimentel Caret y demás, y lo nombran como alguien que quería estar comprometido con la transparencia, yo lo entrevisté, yo pienso que debo ser de las primeras periodistas que entrevistó a Pagán, y lo recuerdo, y de verdad que me generó muy buena impresión en ese momento, él venía de la academia, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y decía que estaba comprometido con la transparencia y demás. ¿Qué tiene Pagán? ¿Qué encuentra Pagán? Bueno, que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado comenzó a ejecutar todos los que fueron, la reconstrucción de los hospitales, y ahí la presencia de Alexis Medina es profunda, y de hecho hubo pagos, al echarse las palomas, pagos millonarios, que Nuria pierda detalle y que hoy vamos a presentar aquí también, o sea, y entonces como un dejar a ser, o centro, no sé si hay en los delitos que vendrán alguno que lo implique a él personalmente de apropiarse de algo, de alguna manera compartir, configurar, participar de algún tipo de acción que vaya contra la ley, beneficiando una estructura que es la que estaba en cuestionamiento, pero Pagán hablaba siempre de ese interés que tenía, habló durante mucho tiempo, pero Nuria hizo varios reportajes donde salía y entonces uno, hoy ha dicho Nuria Piera, que uno de los pocos momentos en que ella a alguien le ha ofrecido dinero, fue una persona que fue y le dijo estar hablando a nombre de Pagán a su despacho. La otra persona es Freddy Hidalgo, que fue la persona que vimos, que sacaron las imágenes, uno de sus hijos lo grabó y estaba en ese momento en ropa de cama, quería vestirse y no le dejaron vestir solo, dicen que esa es una medida de rigor en un arresto, o sea, usted no le deja solo, eso pasó por ejemplo en Perú con Alan García, que llegaron a arrestarlo y él le dijo al fiscal, un momentito vengo de una vez y entró y se dio un tiro, entonces hubo un suicidio, hubo una situación donde los operarios del sistema judicial no actuaron conforme a un protocolo que es casi internacional, o sea, tú no le dejas solo porque la gente tiene una profunda impresión cuando vas y le dices, está arrestado, si no está sobre todo habituado a eso, porque hay gente que vive en la cárcel todo el tiempo, pero una gente que pasa de tener un poder, de ser un funcionario público y todo, haberse arrestado frente a su familia, eso ha generado una impresión, entonces no le permitieron entrar solo, al final sí le permitieron vestirse. Carmen Magalís Medina es la hermana de, bueno, decía de Hidalgo que fue ministro de salud pública, salió como así, como calladamente, cuando lo sacaron ya se habían dado parte de las contrataciones para los 56 hospitales, en la remodelación de los 56, que en algunos hospitales eso fue un saco de sal que cayó, o sea, el hospital Musa de San Pedro Macorís, el hospital del Seibo, que no me alcanzo de mencionarlo, ay, si le hicieran una investigación particular al hospital del Seibo, particular, que dijeran, vamos a coger este problema del Seibo, imagínense ustedes, eso le dicen y no lo miran, pero si miraran el Seibo, me gustaría que miraran el Seibo porque ese pueblo ha sufrido mucho por ese hospital, que le quitan una cosa y se la llevan y traen otra, se la ponen, se la llevan, se la ponen, se la llevan, se la ponen, y en ese juego ahí se han dañado equipos, han muerto mujeres de parto, han muerto gente, o sea, un desastre para el sistema de salud, más de siete años en esa situación. Entonces tenemos a Carmen Magalís Merina, subdirectora de FOMPER, buena parte de los imputados están referidos a esa entidad que era como una caja chica del Estado, esa entidad sale mucho en el reportaje de Nuria Piedras que vamos a ver a continuación, y el director era Fernando Rosa, un dirigente destacado del partido de la liberación dominicana en Santiago, Fernando Rosa es la siguiente imagen, él fue aspirante a síndico, aspiró a síndico Fernando Rosa, y bueno, no sé si, Fernando Rosa es el siguiente, me lo pueden dejar, ya pasamos de eso, síganme a mí, escúchenme por un día, solo por hoy se lo pido, un ratico ya, estamos terminando. Fernando Rosa es un dirigente político del partido de la liberación dominicana en Santiago, fue aspirante a la alcaldía, y entonces perdió en las dos ocasiones que se presentó, dirigió una institución muy cuestionada y que sale también en la documentación de Nuria Piedras, Rafael Antonio Germosén, Rafael Antonio Germosén fue contralor general de la república, Rafael Antonio Germosén fue contralor general de la república, y lo tenemos hablando un día desde el Palacio Nacional, él estuvo como contralor entre el año 2012 y 2016, es decir, que coincidió con Hidalgo, con Freddy Hidalgo en esa etapa, y del 2004 al 2012 fue gerente de la teoría corporativa del Banco de Reservas, este hombre que es un contable, una persona reconocida, trabajó en ambos gobiernos, licenciado en contabilidad y experto en tareas relacionadas con la gestión de equipos, evaluación de procesos, finanzas, auditoría, diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgo, es el que estuvo en la institución que ofrece o que da las órdenes de pago, cuando se comprueba todo, esa es la Contraloría General de la república, ahí estuvo Germosén que ahora está en condición de detenido, hay otras personas, las demás personas, los demás nombres son, hay prestanombres, o sea, por ejemplo, usted es chofer de alguien que es funcionario, le dice, te voy a poner una cosa a tu nombre, y te pones su nombre y después se encuentra tremendo lío, hay gente que está en esa situación también, según lo que tenemos entendido, esto es apenas el inicio, y debo decir que la nota de la procuraduría lo dice así, los primeros arrestados, es decir, que hay segundo, si no hubiesen segundo, tercero y cuarto, no dijeran los primeros, dicen los arrestados, dicen los primeros arrestados, los primeros, hay más que queremos mostrarles, pero vamos a ir a la pausa en este momento, y voy a regresar de una vez, espero sus comentarios también en mi canal de YouTube, la gente que está en sintonía, voy a verificar para compartirlo con ustedes, así que hacemos este cambio, y estamos regresando a esta hora de la mañana, en La Cosa Como Es.